Si señor, toda su bandita de allá, en el compadre Luis Césarate, la gente de la Rumba Caliente, que nos está asociando en ese programa. Si es que, vamos a ver esa canción que se llama... Esa noche más probadita. Acállate tu pareja de tu otra velanza, vamos a ver esa canción que se llama... Las Migantes de Amor. ¡Vámonos! ¡Qué bonita salsa, eh! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, sé, gracias! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, sé, gracias! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, sé, gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito, sé, gracias! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, sé, gracias! ¡Qué bonito, sé, gracias! Hay Para el anja de parte de Rossi, que no quiere surcir casas y amor Al chavito de parte Rodrigo, ¡vámonos! 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 ¡Mámonos! ¡In All!, ¡Vámonos! ¡Ay, minsan! ¡CAJA! ¡Escuchara! Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón. En la misa, la misa, las bonitas de paz, y en el día de hoy, si besos buenos volverán. Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón. En la misa, la misa, las bonitas de paz, y en el día de hoy, si besos buenos volverán. ¡Vaya, garito, mucho amor! ¡A la parte del tiempo! ¡A la mis voces de Pérezal! ¡A la misa, garito! 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 ¡Vámonos, chivas! Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón. ¡A esa chiva mayor! Mi soco platónico, Miguel, que se queda, vamos a ver, vamos a ver, amor, no te dejes la llave de tu corazón, pero esta gente va a ser mamá de padre Chiva, ¿eh? No te dejes la llave de tu corazón, pero esta gente va a ser mamá de padre Chiva, ¿eh? No te dejes la llave de tu corazón, porque esta gente va a ser mamá de padre Chiva, ¿eh? ¡Ven aquí las ventas y ganas de amor! ¡No! ¡Vale! ¡Qué bonita se hace! ¡Vamos a usar de verdad! ¡Aquí en ese lugar!